Hola, hola mi gente linda desde mi canal. Yo soy Liudni Las Reyes y estoy siempre feliz, muy feliz, contenta de tenerte a ti aquí conmigo. Gracias de corazón. Hoy vengo con un vídeo que les prometí ya hace unos días cuando les subí mi rutina de cuidado facial de la noche con niacinamida más bakushol. Pues les dije que le iba a dedicar un vídeo completo al bakushol. ¿Ya? El bakushol hace más de un mes más o menos que yo lo descubrí y desde ese momento que yo lo descubrí yo lo incluí en mi rutina y dije lo quiero en mi vida sí o sí. Y nada, si quieres saber cómo me ha ido, qué es el bakushol, qué se dice de él, cuál es el que yo estoy usando, etcétera, si te interesa, no te pierdas este vídeo. Comenzamos con el vídeo de hoy. El bakushol se extrae de una planta, que les dejo el nombre por acá. ¿Ya? Este al extraerse de una planta se conoce como retinol vegano o retinol vegetal. ¿Ya? Ahora, según estudios, el bakushol se lleva usando varias décadas en la medicina china e india. ¿Vale? Pero ojo, aunque el bakushol se conoce como retinol vegano o retinol vegetal, este no es retinol, ni vecino del retinol, ni primo del retinol, ni hermano del retinol. ¿Ya? No tiene nada que ver con el retinol. Lo que sucede es que el el bakushol, usándose con regularidad, ya, usándose todos los días en una rutina, da resultados similares, muy similares, a lo que se obtendrían si usted usara retinol. Por eso, de ahí es que se le conozca con el nombre de retinol vegetal. Aunque hay pocos estudios que lo demuestran, se ha demostrado. ¿Ya? Esto es importante, que quede claro. El retinol tiene muchos más estudios que el bakushol, pero el bakushol tiene algunos estudios que demuestran esto que yo les estoy informando a ustedes en este momento. Ahora, la ventaja que tiene el bakushol ante el retinol es que este no da ninguno de los problemas de sensibilidad, rojez, irritación, etc., causados por el retinol. El bakushol no da esos problemas. Por lo tanto, el bakushol lo puede utilizar, o mejor dicho, es bueno o es posible que lo usen cualquier tipo de piel, desde las más sensibles hasta las pieles mixtas, secas, grasas, etc. ¿Vale? Eso es importante. De ahí la ventaja del bakushol ante el retinol, porque el retinol sí puede provocar irritaciones, etc. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, ¿qué dicen en los estudios que es, que qué propiedades tiene el bakushol? Pues, el bakushol es un antioxidante, que ustedes saben lo que eso significa, ¿vale? Los antioxidantes retrasan el envejecimiento a raíz de la pérdida de colágeno, eso es importante, ¿ya? Además, mejora la firmeza de la piel, reduce el estado de las líneas de expresión y las arrugas, mejora el estado de las manchas. Además, algunos estudios también dicen que es seborregulador y antiinflamatorio, de ahí a que para las las pieles acnéicas les ayude a mejorar, ¿vale? Su estado y evite los brotes y regule la producción de sebo, etc. Esas son todas las propiedades que se dice que tiene el bakushol, que si te fijas, son similares a las propiedades que tiene el retinol, ¿ya? De ahí que ambos den resultados bastante parecidos. Ojo, muy importante. Entonces, yo, ¿qué bakushol estoy usando? A ver, yo estoy usando el bakushol este de Revolution Skincare, que es 1% de bakushol, un serum que es el que tiene el 1% de bakushol, y que es para las líneas, corrige las líneas de expresión y corrige la tez, la tez del rostro, ¿ya? Ahora, yo les voy a mostrar la consistencia de este producto, que es lo que dice Maquillalia, que fue donde lo compré, de este producto, y después al final les voy a dar mis impresiones del mismo, ¿ya? Ahora, además de ese bakushol, de ese serum de bakushol, yo también estoy usando el contorno de ojos de Revolution Skincare también, de bakushol también, porque quería usarlo los dos a la vez para ver resultados en todo el rostro, no solo en el rostro y no en el contorno de ojos, ¿me entiendes? Entonces, al final, yo les muestro los resultados. Voy a decirle lo que dice Maquillalia de este, y lo que dice Maquillalia de este. Dice Maquillalia del serum de bakushol. Aquí, mientras le voy mostrando la consistencia del mismo, cómo es el frasco, cómo se dispensa, etcétera, ¿vale? Es un serum que contiene bakushol, una alternativa a retinol basada en plantas y que es perfecto para las pieles sensibles. Este serum de color lila reduce la aparición de líneas finas y unifica el tono desigual de la piel. Suave para la piel y formulado con aceites de semilla de uva, un antioxidante con propiedades hidratantes. El modo de uso del mismo es aplíquelo en el rostro mañana y noche para obtener mejores resultados. En caso de que la aplicación produzca enrojecimiento e irritación, por favor, evite el contacto con los ojos y consulte con su médico. Es cruelty free, vegano y libre de fragancia. Ahora, ¿qué dice Maquillalia? De el contorno de ojos de bakushol. Contorno de ojos con bakushol para tratar la sequedad y los signos de la edad. El bakushol es la alternativa vegana al retinol ya que tiene beneficios similares para tratar los signos de la edad. Ayuda a reducir la aparición de las líneas de expresión y arrugas a la vez que iguala y aclara el tono de la piel. Este contorno de ojos está formulado con aceite de semillas de uva para una piel sedosa sin sensación grasa y manteca de carité y semillas de cacao para condicionar la piel y evitar la sequedad a la vez que aporta luz al contorno de ojos. El modo de empleo es para que se aplique el contorno hidratante debajo de los ojos suavemente con la punta del dedo sin tirar de la piel. Pues esto es lo que me dice Maquillalia de ambos productos que yo estoy usando. El serum y el contorno de ojos de bakushol. Ahora, yo les quiero decir mi experiencia usando estos productos. ¿Cómo me ha ido a mí? ¿Ya? Yo llevo usando ambos productos actualmente un mes y seis días más o menos. ¿Ya? Entonces, les puedo decir que mi piel ha mejorado señores. Mi piel ha mejorado. Me voy a acercar a la cámara un poco para que vean. Ven. Miren. Mi piel ha mejorado muchísimo. Está mucho más lisa. No tiene tantísima textura como otras veces que mi piel tiende a ser una piel con textura y con poros abiertos, sobre todo en esta zona aquí, de aquí, de la zona T de la nariz y por aquí. Y mis poros no están abiertos. Están como visiblemente más cerrados. ¿Ya? Entonces, a mí el bakushol me ha mejorado la piel. Y ustedes saben que yo estoy embarazada. Para los que no lo saben, se los digo. Y el embarazo tiende a como a activar las las hormonas. ¿Ya? Y te suele cambiar muchísimo la piel. Entonces, por eso es que yo me la estoy cuidando. Y como el bakushol sí lo pueden usar las embarazadas, sin embargo, el retinol no. Miren los resultados en mi piel. Yo estoy encantada con este producto. A mí me ha funcionado muy bien. ¿Ya? Y estoy súper contenta con los resultados. Por eso quería compartirlo con ustedes. Creo que el bakushol... Yo no he usado retinol. ¡Ojo! Eso es importante. Pero creo que el bakushol sí puede dar resultados similares a los que da el retinol. Supongo que el retinol sea mejor porque tiene mucho más estudios por detrás y está mucho mejor respaldado las cosas como son. Pero esto, al ser una alternativa vegana, yo confío más porque hasta las pieles sensibles lo pueden usar, las pieles más sensibles. Y lo que suele suceder es que no les dé reacción ni nada. Entonces, yo le digo que si a usted esta información que yo le he dado le ha servido de algo, le ha dado curiosidad, que pruebe el producto porque no va a perder nada. Además, no es tan caro este. Sin embargo, hay otros más caros de bakushol, que también son muy buenos. En Maquillalia vi unos, se los voy a buscar ahora y les voy a decir el nombre, que es más caro y da muy buenos resultados. He visto varios reviews en YouTube y parece que tiene muy buena pinta, que es el Serum Perfeccionador con 1% de Bakushol de Vera and the Beards. Les voy a dejar una imagen por aquí del mismo. Pues ese serum también tiene Bakushol y es muy bueno y si te lo puedes permitir, es más caro que el de Revolution Skincare. Cuesta 35 euros, pero si te lo puedes permitir y quieres empezar probando un buen serum, pues arriesgate y prueba ese, ¿ya? Entonces, eso era lo que les traía en el día de hoy. A mí, a mí, estos dos productos me han funcionado de maravilla en mi piel mixa. Solo los estoy usando de noche, es mi rutina de la noche. Por el día no los uso, por el día yo uso tónico, un serum normalito, mi crema hidratante con protección solar y se acabó. Esa es mi rutina del día porque no me gusta cargar mucho la piel durante el día, ¿ya? Entonces, por la noche yo lo estoy usando. Me encanta el resultado, me encanta cómo tiene mi piel, lo bonita que está, lo lisa, hasta las bases quedan mejor. Yo estoy a ustedes decidir si quieren probar el Bakushor o no. Yo les di toda la información que pude conseguir bajo una investigación exhaustiva que hice y siempre fiándome de medios de comunicación que den información fiable, porque tú no puedes fiarte de todo lo que se diga en internet. Ojo. Entonces, nada, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero de corazón que les haya resultado muy interesante esta información que les di referente al Bakushor. Yo, si tú eres piel sensible, te recomiendo que empieces usando Bakushor antes de usar retinol, porque el retinol realmente puede provocar sensibilidad buena en algunas personas, en otras no, pero en algunas personas sí. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, si te quieres atrever, te aconsejo que empieces utilizando Bakushor y entonces después utilices retinol. Nada, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias de corazón. Las quiero muchísimo. Ah, importante. En Instagram les dejé un post hablando del Bakushor. Si no me sigues por Instagram, no sé qué esperas. Sígueme. Por acá te lo dejo. Y ahí les dejé un post donde ustedes, muchas de ustedes interactuaron y me contaron sus experiencias. Así que esto mismo que les estoy contando por el canal ya lo tienen en Instagram en formato post, que me encanta hacer los post de Instagram porque así les transmito otras informaciones que muchas veces no tengo tiempo de hacer el video o lo que sea. Y la verdad es que me encantan, me encantan esos post de Instagram. Así que si no me sigues por Instagram, sígueme que ahí subo cositas muy interesantes. Nada, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Las quiero muchísimo. Gracias por haberme visto hasta el final. Estoy súper contenta, como está creciendo el canal. Muy contenta. Gracias a toda la gente linda que lleva mucho tiempo conmigo. A todos los nuevos que van llegando. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí a las 8 de la noche o jueves o domingo. No sé qué día es hoy. Depende. Chao.